¿Quieres que eche más el asiento para abajo? No. No se esté bien. No va a ser. Estos me panchaste. Me voy a acostar a dormir. ¿Por qué no? Es que es una almita. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué es Januari? ¿Qué es Januari? ¿La nuera? ¿La nuera es la nuera? Januari, Januari. Es una nuera que se llama Juana, no? No, no. Januari. Enero, ma. Enero. Januari. ¿Y el otro es cómo se llama? Febrero. Es el que enero trae treinta y uno. Enero trae treinta y uno. Febrero treinta y este veintinueve. Entonces, ¿cuándo estamos a...? ¿A dos? El último. Último, el viernes. Este viernes. Cinco de febrero tengo... Tengo cita. Con Salazar, ¿no? Con Salazar. Con Albert Salazar. Con Albert Salazar. Salazar. Nadie. Un saludo para la cámara. Hola. Miren qué gusto estoy aquí viendo. Están en el travié. Están en el travié. Se me pere costará lo bueno. Saludos para las nietas. Saludos para mis nietas, mis nietos. Mis nietos. Mis hijas, mis hijos. Mis nietos. Mis nueras, mis yernos, mis nietos. Para todos mis parientes. Amigos. Amigos. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos los viejos. Agradecimientos. Gracias.